Las vacunas previenen la muerte de entre 2 y 3 millones de personas cada año en todo el mundo. Las vacunas son uno de los inventos más revolucionarios de la historia. Su descubrimiento ha permitido salvar a millones de vidas en todo el mundo y proteger a comunidades enteras frente a enfermedades muy graves. La administración de las vacunas es un procedimiento altamente seguro que según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, previenen la muerte de entre 2 y 3 millones de personas en todo el mundo. La historia de las vacunas se remonta a la antigua China, donde existen escritos del siglo XI en los que se hace referencia a una forma primitiva de vacunación, concretamente la conocida como variolización. La variolización es la inoculación de pus de la viruela para provocar esta enfermedad en una forma atenuada e inmunizar así al paciente. Esta práctica no estaba exenta de riesgo, pues un cierto número de vacunados contraían la viruela en forma grave y morían. La variolización fue introducida en Europa, concretamente en Gran Bretaña, en 1721, por Lady Mary Wontrey Montague. El avance médico de las vacunas es relativamente reciente en la historia de la humanidad. Su descubrimiento data del siglo XVIII y se sitúa en Inglaterra. En esos tiempos había muchas más enfermedades, discapacidad y mortalidad causadas por enfermedades infecciosas graves como la viruela. Este virus en concreto llevaba siglos campando a sus anchas entre la población. Aunque se desconoce sus orígenes, existen evidencias de la viruela en momias egipcias del siglo III a.C. En el siglo XVIII contraer la viruela era una afección muy común, por lo que ya era considerada endémica en todo el mundo. Tan solo en Europa provocaba la muerte de más de 400.000 personas al año. Aunque este hecho estaba a punto de cambiar gracias a la primera vacuna de la historia. A mediados de mayo de 1749, nacía en la localidad inglesa de Berkeley Edward Jenner, quien estaba llamado a convertirse en un investigador de fama mundial. Jenner fue conocido como el sabio poeta debido a la pasión que sentía por la escritura y por manifestar su sentimiento a través de la poesía. Aunque no saltaría a la fama por su obra literaria, sino por hacer un descubrimiento que revolucionaría la ciencia para siempre. La vacuna de la viruela. En 1761, el joven Edward Jenner se trasladó a Psockburi, donde empezaría su formación como cirujano y farmacéutico, bajo la orden del médico del pueblo, Abraham Lubloff. Ahí Jenner oiría por primera vez, en boca de Sarah Nemes, una ordeñadora de vaca, la siguiente afirmación. Yo nunca tendré la viruela porque he tenido la viruela bovina. Nunca tendré la cara marcada por la viruela. Y sería precisamente gracias a esta creencia popular que Edward Jenner descubriría la vacuna contra esta enfermedad. En 1770, con 21 años, Edward Jenner inició sus estudios en el Hospital San Jorge de Londres, donde fue discípulo del famoso cirujano y anatomista John Hunter, convirtiéndose primero en su alumno preferido y con el tiempo en uno de sus mejores amigos. Una amistad que perduraría hasta el fallecimiento de su mentor. Yo nunca tendré la viruela porque yo he tenido la viruela bovina. Estas palabras de una ordeñadora de vaca dieron a Jenner la clave para el descubrimiento de la vacuna. En la época que Jenner regresó a Berkeley, la epidemia de viruela que afectaba a la población ya había provocado numerosas muertes. Para tratar de ponerle freno y pese a la cerrada oposición de otros médicos, Jenner intentó implantar un método que había estudiado en el Hospital de San Jorge y que se conocía con el nombre de variolización. Este proceso, introducido en Londres en 1721 por la esposa del embajador inglés en Turquía, Lady Montagu, consistía en inocular a una persona sana con material infectado. El 14 de mayo de 1796, Jenner decidió inocular a un niño de 8 años llamado James Philip, un poco de material infectado que obtuvo de una persona que padecía la viruela bovina. El pequeño desarrolló una fiebre leve que desapareció a los pocos días. Unos meses más tarde, Jenner puso en práctica la prueba definitiva para erradicar la epidemia. Volvió a inocular a James Philip, pero esta vez con viruela humana para comprobar si el niño desarrollaba la enfermedad. Los resultados le dieron la razón y el niño ni contrajo la enfermedad ni murió. Las resistencias de sus colegas Edward Jenner explicó este procedimiento en un escrito llamado Investigación sobre las causas y los efectos de la viruela vacuna. A pesar de que el experimento se realizó con 23 personas más obtenidas el mismo resultado exitoso, la Asociación Médica de Londres se opuso al tratamiento con el singular argumento de que con este método los pacientes podrían convertirse poco a poco en ganado vacuno. Confiado en su descubrimiento y el tratamiento administrado era el correcto, Jenner llegó a inocular la vacuna a su propio hijo, logrando los mismos buenos resultados. A Jenner el reconocimiento le llegaría en 1805 desde Francia de parte del mismísimo Napoleón Bonaparte, el cual dio la orden de vacunar a todos sus soldados con el método del médico inglés. Posteriormente, incluso dos importantes damas, la Condesa de Berkeley y Lady Duce, pidieron a Jenner que vacunase a sus hijos. Jenner llegó a alcanzar tal prestigio que podría haberse instalado en Londres, donde su fama le hubiera convertido en un hombre rico, pero prefirió regresarse a Berkeley y llevar ahí una vida tranquila. Aunque el origen de la vacuna tuvo su origen en el siglo XVIII, no fue hasta el siglo XIX cuando su administración empezó a ser un procedimiento médico avalado y común. La popularización de la vacuna se debe en gran parte al químico francés Louis Pasteur. Gracias a sus descubrimientos se desarrollaron varios métodos efectivos para la cura y erradicación de las enfermedades infecciosas, como las vacunas y los antibióticos, la esterilización y la higiene. Louis Pasteur, el que dio gran paso adelantado en la historia de la vacuna, al demostrar que al administrar una forma debilitada o atenuada del microorganismo que produce las infecciones, se consigue una defensa más pura que introduciendo un germen productor de otra enfermedad, similar a que se quería prevenir, como había hecho Jenner. Pasteur desarrolló la vacuna contra el cólera de las aves y contra el carbunco, aplicando su descubrimiento sobre la atenuación. En 1885, Pasteur aumentó la vacuna de la rabia a Joseph Meister, un niño de 9 años de edad. Este experimento armó un gran revuelo y fue muy censurado porque suponía la introducción debilitada de un microorganismo mortal en el cuerpo humano. Naturalmente se trataba de un microorganismo debilitado, tratado de forma conveniente en su laboratorio y el éxito del experimento fue rotundo. Pasteur demostró que no hacía falta encontrar una versión más suave de los virus, sino que los propios microbios podían atenuarse para ser inyectados en forma de vacuna y prevenir así sus enfermedades. Como sus investigaciones se inspiraron en las de Edward Jenner, decidió acuñar los términos vacuna y vacunación que provienen del latín vaca como homenaje a su predecesor. A finales del siglo XIX se registró el desarrollo de vacunas de microorganismos muertos frente al tifu, el cólera y la peste. El siguiente paso en el desarrollo de la vacuna fue la inactivación química de toxina. Así se consiguieron los primeros toxoides, tétano y difteria. La vacuna contra la tuberculosis se desarrolló en 1909. Otras vacunas desarrolladas en este periodo fueron la vacuna contra la fiebre amarilla, 1935, y la vacuna contra el virus influenza A, 1936. La edad de oro de la vacunación comenzó en 1949. Después de la vacuna de la poliomielitis, se desarrollaron vacunas frente al sarampión, la parioleditis y la rubiola. La vacuna contra la varicela se creó en la década de los 70 en Japón. Otra de las vacunas de microorganismo vivo introducido en esa época fue la vacuna antitifoidea. Además, en el campo de la vacuna de microorganismo vivo se avanzó en el desarrollo de la vacuna inactivada frente a la poliomielitis, la rabia y la encefalitis japonesa y la hepatitis A. En 1954 se creó una vacuna contra la poliomielitis. En realidad, se puede decir que como ocurre en otra área de la medicina, la historia de la vacuna no ha hecho más que comenzar y se continúa investigando para crear nuevas vacunas para viejas o nuevas enfermedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!